También está haciendo muy buenos partidos, así que en ese aspecto tomó la palabra Edson Aura. Hicimos un partido inteligente allá donde ellos no nos llegaban claramente, pero lamentablemente en dos contragolpes nos terminan ganando el partido y nos costó. Así que ahora reponerse ya a pasar la página y ahora pensar en Manucci. La verdad que el clima allá es bastante fuerte, el calor es muy fuerte, pero es para ambos equipos, así que no hay excusas, nosotros no somos de poner excusas, al contrario, fueron dos errores que cometimos y nos costó el partido y ya está, hay que aprender de esos errores que no nos vuelva a pasar y corregirlo, corregirlo lo antes posible para poder seguir ahí arriba en la tabla. Siempre es frustrante perder o empatar un partido que lo tenías controlado, por ahí los que vieron el partido no habían situaciones claras de ellos, creo que nosotros estábamos muy ordenados pese a todas las circunstancias del encuentro, estábamos muy ordenaditos, por ahí si había que ganarlo de contra de repente iba para nuestro lado, ya que nosotros estamos esperando y esperar algunas ocasiones que podamos crear, pero ya está, el fútbol es así, es válido, así que a trabajar en esos errores y no nos puede volver a pasar. El público de Juliaca es bastante exigente, pero siempre nos hacen sentir su apoyo, esperemos que este sábado estén acá apoyándonos, que llenen el estadio y ojalá que con el buen trabajo que hagamos dentro de la cancha le podamos dar una alegría. Y es cierto lo que decía Agua respecto a, fueron contras, uno ve la jugada, por ejemplo, que avanza a correr, habilitaría, Fernando es una contra.